Buenas noches, ya, las tres! Que la puta feliz 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 No te voy, no te voy No te voy, no te voy Por eso, llegaste a mi Y un giro pude dar Tristerazos Tuve crecer A tu lado en verdad Y los años van Como el viento en tempestad Quiero conservar Los recuerdos que sepan Aquí baila No alcanza con sentir Los momentos que viví A tu lado caminar Lento Si me dieran a elegir Comenzar una vez más Y los años caminar Más lento ¡Gracias! ¡Bien! 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 Comencemos vamos, quita el tobón que es eso? wow que es eso? bueno, ahora da poquito la paz la comida es que trato de pensar las palabras que escribí disfrutando un día más que será eterno las gracias por sentir el orgullo que me das y a tu lado caminar más lento más lento más lento no 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 no